Hola, bueno, pues soy María Jesús de Virasana Yoga, Virasana Centro, y me gustaría compartir con vosotros las propiedades y las bondades del aceite esencial de clavo. El aceite esencial de clavo proviene de una plantita que también me gusta tener en casa, me gustan tener clavos para hacerme también... A ver, aquí lo tenemos, el tallito y la florecita. La flor que todavía no está abierta, es así como se recoge con la flor cerrada para que tenga el aceite esencial las propiedades que tiene que tener. Bueno, Joe Living ya se encarga de hacer un cultivo sostenible, un cultivo limpio y de la mayor calidad posible. Y de destilarlo también con mucho cuidado para que llegue a nuestros hogares con nuestro sello Seed to Seal, que siempre viene aquí en el botecito. Es un sello muy cuidadoso en el que podemos obtener el máximo rendimiento de este cultivo, de estas plantas y de estas propiedades que tienen los aceites. En concreto, el aceite esencial de clavo se caracteriza por un principio activo que se llama eugenol y que los dentistas lo utilizan mucho en sus consultas para anestesiar el dolor. Entonces, imaginaros, si nosotros cogemos unas gotitas de este aceite esencial, la medida que yo utilizo es por cucharada sopera de aceite vegetal con el V6, una gotita de aceite esencial de clavo y aplicar en la zona dolorida. Además de esto, bueno, me gusta también tomarlo en infusión con canela y con cardamomo. Luego me hago de vez en cuando también mis aguas aromáticos. Llevarlo así en botella de cristal. Es importante que sea de cristal y no de plástico, ya que si no se deterioran los plásticos y además contaminan el medio ambiente. Si no estás muy acostumbrado a tomar estos aguas aromáticos, como yo los llamo, pues bueno, te diría que primero probaras, inhalaras el aceite y luego ya, si te gusta mucho, pues que ya probaras a nivel interno. Hay que tener cuidado con el aceite esencial de clavo porque es una de las plantas que denominamos calientes. Es decir, nunca lo vamos a utilizar en estado puro porque los aceites calientes producen cierta rubefacción, es decir, cierto enrojecimiento en nuestra piel. Yo, por ejemplo, sí que lo utilizo puro en las palmas de las manos y en las plantas de los pies, ya que ando mucho tiempo descalza. Entonces me aplico una gotita en la palma de la mano, dejo que caiga el aceite. Ahora no quiere caer, esto siempre pasa cuando estás en directo. Y muevo, activo la frecuencia del aceite y a continuación lo que hago es aplicarlo ahí en la planta del pie. Y me doy un masajito, aprovecho ya también a darme ese masajito en la planta del pie. Inhalo, va subiendo el olor penetrante del aceite esencial de clavo. A mí no me parece un olor fuerte, sino que me parece que el olor es muy suave, pero muy penetrante, muy poderoso. También lo podemos utilizar por la noche, a mí personalmente me gusta también utilizarlo por la noche en el difusor, con el aceite esencial, con otro aceite esencial que a ti te vibre, que te va a ayudar a tener un sueño reparador. Así que bueno, pues si quieres protegerte, si quieres valorarte, si quieres tener dulces sueños, te animo a que pruebes el aceite esencial de clavo. Y también te animo a que por ti mismo o por ti misma, sin conocimiento previo, puedas utilizar, aprovechando esa intuición que cada uno de nosotros tenemos y que los aceites esenciales hacen que eso salga hacia afuera, el poder crear de alguna manera tus rituales y el que lo puedas utilizar en tu vida diaria. Ánimo y por el aceite esencial de clavo.